Ciudad de México. Guión Jesús Ramírez, próximo Coordinador General de Comunicación Social de Presidencia, informó que para realizar la consulta sobre el destino del nuevo Aeropuerto Internacional de México, a realizarse del 25 al 28 de octubre, se instalarán en plazas públicas 1,073 mesas en las que se repartirán entre 500 mil y un millón de boletas. En conferencia de prensa, donde estuvieron varios integrantes del equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se dijo que habrá mesas en 538 municipios del país, incluidas las capitales de los 32 estados. En días pasados un sondeo de Mitofsky reveló que entre los mexicanos parece haber poco interés en participar en la consulta sobre el aeropuerto. www.yucatan.com.mx-mexico-encuesta revela desinterés la consulta aeropuerto Hoy Ramírez Cuevas precisó que la pregunta que se planteará es la siguiente, Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea usted que sea mejor para el país? A. Reacondicionar el Aigmi el de Toluca, y construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía B. Continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco, y dejar de utilizar el aeropuerto de la Ciudad de México. La inversión indicó que el ejercicio requeriría una inversión de un millón, y medio de pesos y será financiado con aportaciones voluntarias de algunos diputados federales de Morena, y también podrían participar diputados de otros partidos. Sobrayó que los recursos serán aportados de manera pública y transparente. Enrique Semo Calab, integrante del Consejo Ciudadano a cargo del ejercicio, dijo que este es el primer paso de la democracia electoral, en que después de elegir representantes no se le pregunta más la pueblo sobre una medida, aunque sea fundamental. Es un ejercicio no acostumbrado en nuestro, en un ejercicio inicial. Además, aclaró que dará la oportunidad de elegir en qué se gastará el dinero del pueblo. Una democracia en la conferencia también estuvo presente Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenbluet, encargada de realizar la consulta, quien mencionó que queremos que México sea una democracia, en la que el pueblo toma las decisiones. Señaló que el ejercicio representa un paso fundamental en la transformación del país, donde las grandes decisiones dejen de estar en manos de los gobernantes, quienes no piden la opinión de sus representados. Añadió que el proceso es perfectible, y seguramente habrá muchas críticas debido al choque de intereses económicos, y posiciones ultras a favor de una u otra alternativa, pero afirmó que es un cambio que tienen que hacer todos los mexicanos. Guión con información de Radio Fórmula y López Doriga punto com.